Recordando frases del presidente Petro, Arlington Agudelo, alcalde encargado, destacó que la ciudad hoy la quieren cambiar pero no para bien, y no lo vamos a permitir, pese a que son muchas las personas que tienen en su mira al primer puerto del país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.